Me despistaron esta por mi ¿Me entendéis? Puedes levantar la niña para que te vas al pájaro Y una que te queda el crío ¡Pi! 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 ¡Mira que es súper bonito! ¡Es una pasada! Esto es algo único del mundo de las rapaces ¿Qué va a poner? La niña delante para protegerte, chiqueta Te van a dar el premio a la madre del año, eh ¡Esta que pinta! ¡Aquí! ¡Mira! Tu amiga, pues vaya tu amiga ¡No pasa nada! No pasa nada ¡Que el pájaro es súper duelo! ¡Ay! 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 Este pájaro ¡Este pájaro! ¡No te importa! No está respirando tu amiga Este tipo es el tipo de cosas El tipo de cosas digitales que se realizan y luego lo de caminar, cuando caminas Es que son muy raciosos los gruses me parece que llegan tarde Luego del pájaro, ha dicho cariño, venga el Mercadona me quiero que no lo cierran, corre a ver si es capaz de ponerla en la mesa ha subido super bien, a ver si viene mira, 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 ahora es como siempre de complicar porque ahora no está por mí, ves que no me mira ahora está buscando niños, ves como lo hace mira, es concierto, tienes la de tu hija que es una pasada, yo de verdad a mí esto me encanta y a veces se me da un poco a veces